bienvenidos a la tercera parte de la preparación del ford puma de escalectri en esta ocasión lo único que vamos a hacer va a ser sustituir la bandeja de pilotos original por la del exam que ya como podéis ver tenemos una totalmente preparada recortada y decorada lo más parecido posible a la original y por supuesto pues claro nada que ver en este caso vamos a prescindir de las luces porque esta bandeja original va completa con todas las luces y vamos a prescindir de todo el paquete completo y esto nos va a producir un aligenamiento brutal por lo menos unos 10 gramos aproximadamente con respecto a la de serie y luego veremos la mecánica por supuesto que la mecánica va a ser la misma haremos alguna prueba con los neumáticos de la anterior y veremos si el coche mejora muchísimo o si podemos optar a otro compuesto de neumático a otra marca y ver si le sacamos más rendimiento al coche ya con la carrocería aligerada así que monto la carrocería y nos vemos en un momento pues ya tengo la carrocería con la bandeja de pilotos del exam y nada muy fácil como la tenía recortada mismo perímetro que la original pues sólo ha habido que encajar la detrás como venía la original y ponerle un poquito de cinta de plástico aquí porque tiene los dos enganches de plástico que trae porque ya sabéis que está la carrocería la bandeja de piloto original entra a presión entra con un clic por la parte delantera o sea detrás encaja vale detrás encaja directamente detrás y luego entra con un clic aquí un doble clic en la parte delantera entonces nosotros hemos aprovechado ese doble clic hemos encajado también delante pero como no pesa nada para que no se mueva hemos puesto un poquito una tira de cinto de plástico ahí y ya se queda totalmente totalmente quieta y vale fijada el alerón está pegado porque ya no tenemos la bandeja de piloto original donde se enganchaba por dentro entonces hemos recortado los diríamos tetones del del alerón y los hemos pegado por dentro los hemos pegado por esta parte por la interior para que no se viera el pegamento por fuera ni nada y se ha quedado en su sitio perfectamente y ya está así que os paso con su peso y veis como como ha quedado bueno pues ya habéis visto que hemos conseguido rebajar unos 10 gramos aproximadamente un poquito más y bueno así se va a quedar la carrocería vale y la mecánica pues la vamos a dejar exactamente igual que como no teníamos no vamos a tocar absolutamente nada vamos a poner las mismas correas una cada lado como ya sabéis que son las originales los neumáticos no son originales ya habéis visto en el anterior en la segunda parte que fue lo que hicimos de mecánica que fueron cuatro cosas y lo único la única duda que tengo es si mantendré los neumáticos traseros voy a hacer unas pruebas con ellos con los que hicimos la segunda parte y y valoraré valoraré porque lo mismo hago pruebas con otros y ya os cuento os cuento en un rato a ver que consigo venga nos vemos en un momentillo y pasamos a la prueba en pista y Bueno, pues ya habéis visto La mejora que ha sufrido el coche Introduciendo esa bandeja de Lexan La verdad es que no ha sido mucha Y es verdad que el coche ha rodado O sea, su media ha sido unos 41 altos 41,7, 41,9 Ha hecho una vuelta excepcional de 41,0 Como habéis podido ver en los tiempos marcados El mejor tiempo marcado Pero se ha estado moviendo de 41,4, 41,5 Y bueno, cuando el coche ya coge temperatura El motor se calienta, en fin Ya baja de rendimiento Y aunque le subamos el voltaje No llega a rendir bien Y entonces ya se va a los 42 segundos Pero bueno, tenemos un tiempo de referencia Que está el 41,0 Que es el mejor tiempo que ha marcado Y la media está en 41,5 Así que el coche ha mejorado poco Porque su mecánica no da para más Y a pesar de que hemos aligerado la carrocería bastante Pudiendo aligerarse más todavía Según el reglamento Hasta los 18 gramos Pero por no tocarla Por no fresarla Por no hacerle más cosillas Pues bueno, la vamos a mantener así Para no perjudicarla mucho Y bueno, con respecto a la basculación Que le he dado Bueno, pues he probado varias cosas Y la verdad es que al final El coche cuando ha marcado Los mejores tiempos Ha sido suelto de delante Unos 3 milímetros Y detrás pues un par de milímetros Así también Entonces os lo muestro Para que lo veáis Por si tenéis dudas ¿Vale? Fijaros Que aquí hay aproximadamente Unos 3 milímetros Así Y Detrás Aquí tenéis vuestro Aquí tenéis esos 3 milímetros Y detrás Pues he dejado Pues también Esos 3 milímetros 2, 3 milímetros Así es como mejor se Vamos Como yo mejor me he sentido Con él Es verdad que he apretado delante Ha habido veces Es que he apretado a tope delante Y he dejado atrás Suelto Y ha variado poco La verdad es que ha variado poco Su comportamiento Pero Aflojando y apretando Al final el coche Parece que así es como va Un poquito más fino Más predecible Aunque ya os digo No podéis Tienes que estar atentos Si quieres ir rápido con él Porque su mecánica No te lo permite Su guía La guía que trae Que es De profundidad Poca Tiene poca profundidad Y cualquier cosita Que haya el coche Que se levante Lo manda afuera Pero bueno Teniendo todo eso en cuenta Y sabiendo que es un coche De escalestric Con un chasis de escalestric Mecánica de escalestric La verdad es que Pues resulta muy divertido Llevarlo también Pero lejos Lejos De De lo que uno puede estar Acostumbrando Cuando ya con un coche preparado En fin No entretengo más Nos vemos En la siguiente parte Con el chasis 3D Os explicaré Cómo lo he montado Y a ver Si realmente Ya el coche Da un salto Grande En mejoría Y Se acerca A sus rivales Nos vemos En la siguiente parte Saludos 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 Saludos